Es una tocha especialmente hecha para Madrena que tiene todos los elementos importantes para la vida de Madrena. A ver qué tiene. El micrófono, coqueta, bueno, los canjes, la computadora, el gatito, la bicicleta, el whisky y el teléfono. Perfecto, soy yo. Está bien, ¿no? Soy mal, ¿eh? Me siento identificada. Mirá. Y esto que no sé qué viene a simbolizar, supongo que no, que es la bengala, ¿no? Es la bengala. Bueno, ¿tienes más ducho? ¿Vos sos más? Hay esto que hace hoy en el hombre de la casa. Vamos con esto, vamos primero. La bengala. La bengala primero. Acordate, no se sopla la bengala. Entonces alejémosle la velita porque se le va. Claro. Se sopla la vela. Velita ahí, por las dudas. Ahí va. Me cantan. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Madrena. Que lo cumpla feliz. Qué lindo. Gracias. Que hable. Que hable. Que hable. La gente es caminada de todos lados. Ahora habla ella y nos ponemos a trabajar todos. Santiago cocina después de tres semanas. Dice que tiene otra manera de cocinar la carne. Y hace el chimichurri con crocante. Y después la mesa periodística. Pablo tiene toda la información. Arruinado el plano. Tres mensajes de la gente y de la malena. Bueno, fueron pasando un montón de mensajes a través de hashtag Morphi Telefe. Mientras ella cantaba el feliz cumpleaños de las velitas y demás. Fiore dice. ¿Puedo ser tu amiga? Quiero ir a tu cumple. Se ve todo muy rico. Feliz cumple. Dice Fiore, Male. Lo festejé ayer, pero venía hoy que festejo con familia. Uno más. Mari dice. Feliz cumple, Male. 40 no son nada. Disfrutalos. Yo estoy esperando mis 50. Feliz disfrutando cada instante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sé que tenemos que ir a cocinar. Yo me estaba yendo, pero trajeron la copa y yo, viste, y yo soy... Sí, hay que brindar. Yo soy, yo soy. Y hay que brindar. Y a mí me trajeron la copa. ¿Para qué nos vamos a reír? Si podemos llorar todos, ¿no? Por la de Fito. Ahora que está tan lindo para llorar que estamos quedando ríos hace un oro. Me da como... Ay, el que quiere brindar, ¿qué brinde? Pero esperá. Pon acá. Salud. Bueno, el día de cumpleaños de 15. Sí. Porque vamos a estar bien, ¿eh? Ya a abrir. ¿Alguien quiere brindar, brinda? Háblenme de mí. Y última es Malena. Para que sigas así. Para que sigas así. Disfrutando de todo como disfrutás todo. Sí. Gracias, Pepi. Bravo. Es una etapa hermosa, Malena. Es una amiga que vivió la vida. Bueno, la verdad que... Se hace querer, no solo se hace gracia, sino que además es muy buena amiga. Gracias. Es buena compañera. Porque es una niña que vale todo. Está, es muy sensible, es muy graciosa, pero también adentro tiene un corazón. Aunque es impagable. Feliz cumple, Malena. Feliz cumple, Malena. Malena, que siempre tengas todos tus deseos en la mano y que puedas disfrutar estos 10 años que vienen, que son increíbles. Vas a ver que nos vas a dar la razón. A los 50, palmos. Es que le quedan 10. Eso. Pero está buena la década. Es que la risa es de vida. Disfruta, Malena. Hermosa. La década de los 40. Nada. Buena compañera, gran amiga y tenés muy buenos amigos que eso me gusta mucho. Habla bien eso. Bravo. Yo quiero brindar por esa risa hermosa que tiene Malena y que la usa mucho. Y eso es lo mejor. Así que... Yo, de corazón, que consigas un osteópata de los mejores. ¿Tenés para recomendarme uno? Sí, tengo uno excelente. No, bueno. Corrías con ventaja. Mis anteriores compañeros fueron 7K, Montenegro. Pero, claramente, sos una persona con la que más me reía al aire. Así que, gracias. Después de Moldaki. Después de Moldaki. Después de Moldaki. Por supuesto. Qué curiosa. Con Moldaki tiene una puja con Moldaki. ¿Estás al tanto? Pasó la pared de acá. Sí. Malena exterioriza todo. Claro. Exterioriza todo. Todo. Hay que sacar. No brindamos por Moldaki. Era medio cuypo. Moldaki. No. Bien hecho. Feliz cumple, Malle. Gracias. Yo sé que se llama Caro. Gracias. Fue como un... En general, claro. Gracias, Caro. Bueno, yo les agradezco a todos por este festejo. Que me traigan a mis amigos, que los amo. Gracias a todos. Gracias a la gente que me saluda y me dice cosas re lindas. Así que los hago reír, que está buenísimo. Y a los canjes. Y a los canjes. Gracias a todos los canjes. Gracias a todos los canjes que me están mandando. Es espectacular y no lo puedo creer. Y bueno, dicen que viene lo mejor. Así que siento que estoy en un gran momento. Queda mal que lo diga, pero siento... Siento que estoy en mi mejor momento. Así que bueno, ahora pasarla bien. Gracias a todos. Feliz cumpleaños. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. Hinchadas amigas, como digo yo. Soy hinchadas amigas. Total.